Buenas noches, bienvenidos al Deporte Nacional por cortesía vital fuerte vebible. Vamos a repasar lo más importante de la jornada en el fútbol nacional. Importantes confirmaciones, hoy tres técnicos guatemaltecos han sido ratificados para continuar con sus equipos la próxima temporada. Deportivo Coatepec, equipo recién ascendido a la Liga Nacional, ha confirmado a Gabriel Castillo y Maynor Jiménez para que continúen al frente del plantel para la temporada 2013-2014. Castillo Técnico y Jiménez como asistente alcanzaron las dos finales de la Primera División y en los próximos días presentarán la propuesta para la contratación del preparador físico y los jugadores que interesan. Otro técnico confirmado es Francisco Melgar quien continuará al frente del Deportivo Marquense. La nueva junta directiva del equipo occidental lo ha ratificado, aunque Melgar debe armar un nuevo plantel, ya que el presupuesto para la temporada siguiente no le permitirá continuar con el mismo grupo de jugadores. Uno más que continuará es otro guatemalteco. Walter Enrique Claverí seguirá a cargo del Deportivo Xuchite Peques. Claverí ha solicitado ante la dirigencia venada la contratación de seis refuerzos para hacer un plantel más competitivo. Donde no marchan bien las cosas es en Universidad de San Carlos. Los jugadores han fijado de plazo 24 horas para que los directivos hagan efectivo el pago de dos meses de salarios atrasados. Caso contrario están dispuestos a suspender los entrenamientos e incluso hasta no presentarse al juego del próximo domingo cuando la universidad reciba a Deportivo Marquense, juego que marcará el destino del equipo estudioso en la Liga Nacional. Mientras tanto, otro que lucha por mantener la categoría es el Deportivo Miplán, que de los tres involucrados en la zona de descenso, depende de su propio resultado para mantener la categoría. Los mitecos suman seis partidos sin ganar y el domingo visitarán al Deportivo Xuchite Peques. Tenemos que ser inteligentes, saber que nosotros solo dependemos de nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que nosotros haciendo nuestro trabajo no tenemos que pensar en lo que hagan ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer un partido que con la mayor concentración tendría un inicio para poder sacar el mejor resultado. Ahorita tenemos un partido importante el día domingo, complicado, ¿verdad? En la condición que vamos, pero nosotros vamos con toda la fe porque si ves los más complicados son otros, ¿verdad? Nosotros tenemos que solamente ir a tratar de hacer un partido inteligente. Bueno, gracias. ¡Ey, espérate mi amor! Te hace falta el jugo. Y ahora te lo hice fuerte. ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible. ¡Ah, listo! Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía. En la casa, en el trabajo y en el deporte, Vital Fuerte Bebible, una ampolla de energía para un día cargado. Para concluir la información del deporte nacional, este día fue confirmado el horario y el día en que se disputará el otro juego por el ascenso en la primera división. Iztapas se enfrentará a la nueva Concepción, confirmado ya en el Estadio Nacional Mateo Flores, domingo a la una de la tarde. Es todo en el deporte nacional. Este segmento fue presentado por Vital Fuerte Bebible, una ampolla de energía para un día cargado. Y ahora revisamos lo más importante en la jornada del deporte internacional. Ayer veíamos cómo Rafa Nahal tuvo cierto contratiempo para superar la primera ronda. Hoy le tocó a Novak Djokovic, el serbio, aunque vemos aquí ponerse con autoridad en el match point. Tuvo problemas en algunos transcursos del encuentro. En el primer set lo ganó 7-6, un tiebreak de 7-5, después 6-4 y 7-5 a su rival de hoy, el número 58 del mundo, David Goffin. Mañana se enfrentará al argentino Guido Pela. Y en más información internacional, hoy el ucraniano Sergei Bubka confirmó que irá por la presidencia del Comité Olímpico Guatemala en las elecciones del mes de septiembre, que se realizarán en Argentina en ese congreso del Comité Olímpico Internacional Bubka. Entonces anunció que competirá y su contendiente será Richard Carrión, el puertorriqueño. Hay otros cuatro más confirmados que irán por la presidencia del Comité Olímpico Internacional. Sergei Bubka, como recordamos, es el más famoso saltador con pértiga de la historia del deporte mundial. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Esto en el deporte, de mi parte, buena noche.